Yo creo que estoy perfecta. Estoy como para ser tomista. Estás prendida a fuego. Ya desde que nací. Qué suerte que le gusta. Bueno, me callo. Me encanta eso. Una gota de lluvia. La fiebre de un sábado azul. Y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón. Y destrozas tu cabeza. Y en tu voz. Solo un pálido adiós. Y el reloj. En tu puño marco. Las. Tres. El sueño de un sol. Y de un mar. Y una vida peligrosa. Cambiando lo amargo por miel. Y la gris ciudad por rosas. Te hace bien. Te hace bien. Tanto como hace mal. Te hace odiar. Tanto como querer. Y más. Y más. Cambiaste de tiempo y de amor. Y de música y de ideas. Cambiaste de sexo y de Dios. De color y de fronteras. De color y de fronteras. Pero en sí. Y. Nada más. Cambiarás. Y un sensual. Abandono vendrá. Y el fin. Y. Y. Llevas el caño a tu cien. Apretando bien las muelas. Y. Cierras los ojos y ves. Todo el mar en primavera. Bang, bang, bang. Y. 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 siempre igual. Los que no pueden más. Se. bala, la,la,la,la,la,la,la,la,la. Nanananana Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Amén